El Associated Marketplace en Filadoplia te trae este diciembre arroz 20 libras 4.99 Pepsi de 2 litros 5 por 5 dólares, caja de 40 libras de muslos y caderas o muslitos 11.99 Azúcar Jack Frost 1.79, mayonesa 32 osas 2.79, cereales Kellogg's 3 por 10 dólares y si compras 4 te llevas un galón de leche gratis y de todo por 99 centavos o menos a través de la tienda solo en el Associated Marketplace 1240 este de la avenida IDI en Filadoplia ¡Suscríbete al canal!